Y, gracias Francis, muy buenos días a todos ustedes. Miren, yo quiero hoy traerles un comentario, bueno, en dos vías. Envíe una foto, parece que no ha llegado a la tablet. Sí, sí, está ahí. Está aquí. Que me la pongan en pantalla, por favor. Ahí está. Ahí está, miren, ese es Magdalena Plata. Magdalena Plata está de cumpleaños. Yo ando buscando acá algo que le escribió Rita Guzmán a esta morena. Sí, gracias por la música. ¿Cae el cumpleaños entonces? Sí. Felicidades para la plata. Felicidades para ella. Así mismo es. Cumpla muchos años más y que mande ese subicoche enano repostería. Y que claro, que nos mande la parte de nosotros. ¿Cómo se llama? Magdalena. Así que Magdalena, ya usted sabe. Oiga lo que dice Rita de su gran amiga. Déjenme en pantalla. Ok, gracias. Le llama Magdalena. No tiene prácticas religiosas, pero sabe de oraciones y de entregas como nadie. Fiel, devota de la santa soledad. Es tierna y terriblemente amarga cuando mira el cambio de disfraces en los espejos burlescos y ligeros. Conoce la dicha nocturna. En esas horas, su canto es sagradamente profano. Transparente como el mar y el cristal. Un quizá no le va. Porque de auroras es la estatura de esta niña perpetua. Mi amiga y cómplice, la Magdalena. Feliz cumpleaños, Magdalena Plata. Ja, 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 magnífico. Poeta, felicidades, poeta, carajo. Rita es la autora de algo que tiene que ver con el silencio. Ella conoce bastante. Sí, sí, no, no. Es una poetisa terrible, ¿no? Así que, bueno, y a propósito de poesía y a propósito de literato, yo quiero hablarle de Marcio. En el día del sábado, en la tarde, nosotros recibimos la infauta noticia. Una foto de Marcio. Tú la tienes. Para apoyar a Amado, una foto de Marcio, que fue la primera que envié, para que él continúe. De Marcio Veloz Magiolo, literato, arqueólogo, con una cantidad importante de libros. Ahí ya le están colocando. Bien. Marcio Veloz Magiolo, que nació en 1936, acaba de fallecer el sábado pasado, en horas de la tarde, aquejado del COVID-19. Marcio estuvo desde el 26 del mes pasado interno en Sedimar. Lo entubaron y, bueno, ya ustedes saben el desenlace de Marcio. Marcio no solamente es un literato, ¿no? Marcio, además, es arqueólogo, era profesor de la universidad. Y, bueno, nacido en 1936, tenía 84 años cuando falleció este brillante académico y poeta. Escribió varios libros, como, por ejemplo, Ritos de Cabaret. Ritos de Cabaret es una novela ambientada en Villa Francisca. Es una novela interesante porque es una novela donde el autor recrea la vida que conoció en esa parte de la capital dominicana, que eran los lugares Villa Francisca, Villa Juana. La Duarte con París. Exacto. Son esas zonas donde campea por su fuero el baile, campea por su fuero la bachata. Las perlas negras. Corre el ron y hay muchas prostitutas. Correcto. Entonces, ese ambiente crea un cuadro social, un cuadro social que regularmente autores de la talla de Marcio atrapan, ¿no? Y, al atraparlo, hacen cosas interesantes como este Ritos de Cabaret. Una novela magnífica. También escribió otra novela que se llamó La Biografía Difusa de Sombra Castañeda. La Mosca Soldado fue otro de su trabajo. Cuentos Dominicanos. Ahí estuvo la primera antología narrativa de cuentos. Incluso ahí estuvo en esa antología Pedro Peitz. Estuvo Manuel Llibre. Estuvo Ángela Hernández. Un grupo de autores dominicanos. El Hombre del Acordeón también fue otra obra. La Mosca Soldado, ya lo dije. Barril sin fondo. La Navidad. Los Ángeles de Hueso. De Abril en Adelante. Este hombre tenía una producción tremenda. Porque Marcio, como arqueólogo, antropólogo, trabajó muchos años en el Museo del Hombre Dominicano. Y, entonces, hizo varias investigaciones sobre el desarrollo del hombre dominicano, de la sociedad dominicana. Y eso lo plasmó en su literatura. Hay uno importante, con respecto a las literaturas que se pueden ver de margeólogo. Es medio ambiente, medio ambiente, adaptación humana en la prehistoria de Santo Domingo, como arqueólogo. Sí, sí. Él era doctor en arqueología. Marcio era un tipo extremadamente brillante. Y, además, Marcio tenía una particularidad. Y es que su literatura no era una literatura cualquiera. Tampoco era una literatura elitista, como algunos quisieron tildarlo en algún momento. La literatura de Marcio fue, básicamente, una literatura honesta, digamos, en el manejo de la literatura. Porque hay temas que no se prestan a cosas que estén fuera del ambiente literato, de la visión, de la clínica visual del literato. Entonces, Marcio era ese tipo de escritor, un escritor que definitivamente podía ir y venir en esos temas, temas cultos, temas de mucha importancia. Y entonces caía en temas donde él hacía de lo trivial una obra de arte, como este rito de Cabaret. Como ustedes podrán darse cuenta, a mí me encantó esa novela, que la leí, Ritos de Cabaret. Y, definitivamente, Marcio no era como Enriquillito, Enriquillito Sánchez, un magnífico, una magnífica pluma dominicana. Enriquillo Sánchez escribía una columna en el periódico El Siglo. Y el título que le puso a la columna fue, para uso oficial solamente. ¿Te acuerdas un letrero que tenían los vehículos del Estado antes? Para uso oficial. Para uso oficial solamente. Y entonces, él hizo una columna así porque él decía, es que a mí no me entienden mucha gente. Es que a mí no me entienden mucha gente. Entonces, como no me entienden mucha gente, que me lean lo que me entienden. Eso era la parte. Sí, Enriquillo era una maravilla. Entonces, te mandé como apoyo también la decisión del Estado que aparece hoy. Sí, de eso voy a hablar ahora en este momento. Miren, Enriquillo Sánchez una vez dijo, y yo nunca, después comprendí un poco el sentido de eso. Una vez dijo que Latinoamérica, oigan bien, Latinoamérica solamente tenía solo dos mitos, dos grandes mitos. Uno era el Che Guevara y el otro era Rubirosa. Porfirio Rubirosa, dijo él. Pero mira, tiene sentido. Y mira, y dijo, un guerrillero dulce y un petrimetre osado. Y es verdad. Sí. Rubirosa era un petrimetre osado. Muy osado. Totalmente. Se atrevió a demasiado. Sí. Bueno. Y así vivió, ¿eh? Sí, sí, sí. Y murió en ese exceso. Así es. El presidente de la República, en una decisión, digamos, justa, equilibrada y correcta, acaba de emitir un decreto mediante el cual el presidente declara el día de hoy día de duelo nacional por la muerte de Marcio Veloz Machiolo. Yo pienso que en nuestros corazones habrá duelo por muchos años, habrá duelo por mucho tiempo, porque independientemente de que su obra queda, independientemente de que su impronta queda en su obra y su obra queda en nuestra memoria, su obra queda entre nosotros. Hay que sentir profundamente la muerte de un autor, de un creador de la talla de don Marcio Veloz Machiolo. Paz a su alma, conformidad a su familia y a todo el pueblo dominicano, a quienes no lo hayan conocido, quienes no lo hayan leído, yo les invito. Es una, esa es una obra, miren, esa es una obra para leerla, la obra de Marcio, sobre todo ese rito de cabaret. Yo les aconsejo, cómprense un buen puro, abren con Francis que sabe de eso más que yo, cómprense un buen puro, cómprense un poco de alcohol, un vino o un vino, puede ser, busquen un lugar apartado, tranquilo y siéntense a leer a Marcio y disfrutarán de uno de los momentos inolvidables de la vida, dándose uno de los mejores literatos que ha parido este país y quizás, quizás no soy hiperbólico si digo Latinoamérica, uno de los mejores de Latinoamérica, don Marcio. Paz a sus restos, feliz viaje, maestro. Ya nos veremos algún día. Muchas gracias. Bueno, gracias a Amado por su comentario del día de hoy. Tenemos aquí que Maciel Sánchez nos envía esta foto.